Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola que tal muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 8 de enero Que verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para analizar esas temáticas importantes de Nación Y es que como ustedes saben nos seguimos acercando día con día a la fiesta electoral salvadoreña Y nosotros necesitamos continuar analizando la diversidad de perfiles que van ya sea para candidatos presidenciales Para candidatos diputados por la Asamblea Legislativa, Consejos Municipales o Parlacen En este caso nos vamos a detener con las candidaturas hacia la Asamblea Legislativa Respecto a su trayectoria, a qué es lo que consideran que hay que mejorar, qué es lo que se debe de quitar, qué es lo que se debe de tener para que la nación pueda tomar un rumbo mejor Para ello nosotros contamos en esta noche en primer lugar con el candidato a diputado por San Salvador, por el partido Arena, Eduardo Vázquez Becker ¿Qué tal? Muy buenas noches Muy buenas noches, agradeciendo la oportunidad de poder platicar con sus televidentes Encantado que usted nos pueda acompañar y también contamos con la candidata a diputada suplente, Verónica Miranda ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto presente por la patria Encantado que usted nos pueda estar acompañando esta noche Y es que vamos entrando en materia, no hacemos esperar más a nuestra audiencia Con ese primer punto donde muchos se preguntan Mire, pero, ¿cómo nosotros sabemos que los candidatos que están actualmente tienen trayectoria O por qué están buscando llegar a ser diputados? Por favor, Eduardo Vázquez Becker En este caso, usted ha tenido previamente esa trayectoria política Y en caso de ser así, ¿cómo ha sido? Bueno, primero, presentarme, soy médico cirujano Tengo un, no posgrado, es diplomado de Seguridad Nacional y Desarrollo y Defensa Nacional Y he sido durante varios años asesor de la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa Tengo muchos diplomados y cursos respecto a política Ya tengo bastante tiempo de estar en el Partido Arena Y, ¿por qué? Mis principios, mis valores son los que tiene el Partido Arena Y es donde yo me encuentro identificado ¿Por qué entrar en política en este tiempo? Como profesional yo podría estar tranquilo en mi consultorio Sin hacer muchas cosas Pero hemos perdido la República y la democracia ¿Por qué hemos perdido la República? Porque los tres órganos fundamentales del Estado ya no son independientes Y eso es grave Y la democracia, porque la democracia no solamente es elegir a los gobernantes La democracia es una forma de vida Una democracia permite que la mayoría elija Pero impide que haya una dictadura de mayorías Que es tan o igual mala como una dictadura de minorías Eso es democracia y eso lo hemos perdido Eso me impulsó a mí a regresar a la ley política Y buscar una diputación Entonces, por tanto, conforme a esos criterios ¿Usted considera que este es el momento propicio Para poder presentar su candidatura? ¿El país no necesita de urgente? Decir que el país no necesita es... Necesita personas Necesita personas que entiendan la necesidad De que la democracia sea protegida Y que la República sea rescatada Creo que es el momento propicio para que las personas Con buen espíritu Entren a controlar los devaneos de otras personas Ahora bien, si yo le hiciera alguna pregunta a Verónica Sobre por qué lanzarse en este momento Comparte la idea de Eduardo Vázquez Becker Por respecto a que es el momento propicio Número uno y número dos Conforme a su trayectoria Es capaz de asumir este reto Claro, sí De hecho, yo desde Desde que tengo 18 años Cuido lo que es el voto O sea, no es así Sobre la mesa He estado en varios también He sido parte de lo que son Los ocho sectores Que porque nosotros tenemos ocho sectores Parte de ellos he sido yo Ahí en el sector femenino nacional El sector también profesional Aparte, he estado también recibiendo cursos Diplomados Bastante de política Nunca jamás quise estar en un cargo Pero dije, esta vez es de plan Ahora o nunca, como digo yo La verdad que nuestro país Ahora no quiere malos Ya gente, mala gente Malos políticos Por así decirlo Lastimosamente Han habido malos políticos Pero nosotros queremos ser Los que hacen las cosas bien Creo que es parte de hacer las cosas bien Por nuestro país Nuestros hijos Y nuestra gente Más que todo la gente Idónea Porque lastimosamente Ha estado la gente Porque es amigo Porque es la gente más vota El que gasta más En vallas publicitarias En cosas Más que todo En su publicidad Y no siempre Es una persona que sabe legilar Porque cuando uno llega A un puesto político Llega a servir Y pocos hacen eso Nosotros sí queremos servir Es parte de nuestra meta Poder llegar A servirle al 100% de la población No solamente a una sola parte Y como mujer Espero también Que se me dé el espacio Para yo poder hacer Más Por ese 55% De mujeres Que dicen que somos Que yo creería Que somos más Y gracias a Dios Estoy dentro De un partido A donde se nos dio También a nosotros El chance El espacio Para que nosotros Podamos estar ahora En una En una En una coyuntura Que no es tan fácil Pero es A donde se necesita De fuerza Y más que todo Valor Para nosotros Estar aquí presentes Por la patria De lo que ha sido Arena En las últimas décadas Y hay una palabrita Que en los últimos meses Ha tomado fuerza Y es Renovación Bajo esa circunstancia ¿Cómo se ha renovado El partido Arena Con respecto A sus principios Ideales O lucha Por el país? Confunden renovación Con juventud Y yo no puedo entrar En esa En esa categoría Renovación Es gente nueva Renovación Es volverse Nuevo Sí Y Ninguno de los candidatos Que van ahorita A ninguno de los cargos Que están por Elegirse Ha sido Funcionario Yo Fui asesor En la fracción de Arena En el grupo legislativo Pero nunca he sido Diputado Que creo que Siendo uno de los mayores En estar participando Nunca he sido diputado Y la mayoría Son jóvenes Son Estudiantes Algunos Todavía están estudiando Pero tienen esa ambición La buena ambición De servir a su país Y Están en esto Y nunca Nunca han tenido Un cargo público Absolutamente Ninguno Eso es renovar Verónica Miranda En el caso Se menciona mucho Que usted Ha estado En el sector Femenino Si Si Arena Pudiera Mencionar Como tal Que ha habido Una renovación Eso también Aplica Para el sector Femenino Del partido Claro De hecho En nuestros 16 candidatos Habemos muchas mujeres Algunas de ellas Que van Igual que yo Siendo Como digamos El gran equipo La fórmula Apoyo Nosotros estamos Haciendo una fórmula Excelente Me parece perfecta La mejor fórmula Que hemos tenido Nosotros Tenemos súper bien La fórmula médica La mujer tiene Un gran rol Y el rol De nosotras Es grande Es inmenso Por lo menos Yo soy también Tengo dos hijos Mamá Amada de casa Profesional Y tengo El deseo De servir De poder hacer algo Por lo que es Mi patria De verdad Entonces La mujer ahora Es la que Según esas últimas Encuestas Induce A lo que es El voto Yo voy A votar Va mi novio Mi hijo Mi primo Mis hermanos Porque yo voy Entonces La verdad que Se nos Se nos había dejado A un lado Tenemos una Una señora Vicepresidenta Candidata Que es lo máximo Y dice Bonilla Yo me siento Así de verdad Feliz De que es Una mujer Que en serio Trabaja Que tiene Las manos Limpias Todas las mujeres Que vamos ahorita En esta planilla Tenemos las manos Limpitas Y con el único deseo De nosotros Poder servir a la nación Ahora bien Para poder seguir Conociendo sus perfiles Primero nos vamos a ir A una pausa comercial No nos cambien Regresamos con Grita News Nuestro compromiso Nuestra pasión Son algunas de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia la buena La farmacia de todos Gracias por continuar Con nosotros Para seguir Conociendo los perfiles En esta ocasión De los candidatos A diputados Por la asamblea Legislativa Ahora bien Eduardo Vázquez Becker Algo que la población También quiere saber Fuera de la trayectoria Política Es bueno ¿Qué características Con qué características Cuenta El candidato A diputado O qué cualidades Posee Como para que Yo pueda Darle mi voto Es decir Es una persona honesta Es una persona transparente Es una persona Que rinde cuentas ¿Cuáles serían Esas características Precisas? Pues Nunca he tenido Un problema Al tiempo legal Soy una persona Que trabaja Que se esfuerza Soy un profesional Ya dije que era Médico y cirujano Que cree que el país Tiene derecho Y puede salir adelante Y progresar en paz Y libertad En fin Soy un salvadoreño más Un salvadoreño Que ama su país Y que quiere sacarlo adelante Y que está cansado Igual que todos los demás De malos políticos De corrupción Y de tantas cosas Que en vez de De ayudarnos Como país Nos ha llevado A esta situación En la que estamos Ahora bien Mucho se ha hablado En varios días Sobre Mire pero ¿Por qué nosotros No podemos saber De qué manera Se está gastando El dinero Si de cualquier manera Son fondos públicos O si viene de cooperación Igual Si es reembolsable Igual los salvadoreños Tienen el derecho De saber De qué manera En el futuro Se van a pagar Esos préstamos Ahora bien Eduardo Vázquez Becker Considera que Que la asamblea legislativa Debe volverse Transparente Y es una persona Que rinde cuentas De cada centavo Todo funcionario Debe rendir cuentas La mejor manera Para controlar La corrupción Es precisamente La transparencia Ejemplos Hemos tenido Gobiernos anteriores De diversos partidos Donde ha habido Corrupción Pero casualmente Si supimos Que había corrupción Si supimos Que había abusos Si supimos Que había necesidad De cambiar A estas personas ¿Y por qué? Porque funcionaba Transparencia Porque cualquier Salvadoreño Podía ir a preguntar Mire Este dinero Este préstamo ¿A dónde está? ¿Qué se ha hecho con él? Pues no podemos Y la mejor manera De apoyar La corrupción Es precisamente Guardar secretos Siete años Diez años O lo que O lo que quieran Es como El esposo De que no le quiere decir A la esposa Cuanto gana En que gasta Y de repente Nunca le alcanza Para la casa Eso falta De transparencia La esposa Debe de conocer Cuál es el ingreso Que hay en la Ambos deben de conocer Cuál es el ingreso Familiar Y así poder Hacer el mejor Uso posible De los recursos Aquí lo que tenemos Es que la asamblea Legislativa Cada rato Guarda secretos No podemos saber En qué se gastó Y cómo se gastó El dinero De la pandemia Por ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué se esconden Las cosas? Porque tenemos Miedo que se descubran Verdades Es decir Eso debe dar Marcha atrás Sí debe dar Marcha atrás Ahora bien También para usted Verónica Miranda La situación Con respecto A sus cualidades ¿Por qué Considera Que es una Excelente Compañera De fórmula Para poder Estar en la asamblea Legislativa Sus cualidades Por favor Bueno Nada de lo mire Bueno Déjenme decirle Que aparte de todos Yo siempre dije Que uno Tiene que ser Una Una persona Clara Honesta Que tenga también Valores Que no tenga Precios Porque Lastimosamente En el pasado Muchas de nosotras Han llegado a puestos De poder Y se nos han vendido Lastimosamente Yo no Yo soy una mujer Que tiene valores Que no tiene precio Honesta Mamá Amada de casa Profesional Y con el Bueno Y tengo Cursos diplomados De políticas Y pienso seguir También en esto De frente Y ante todo De cara Porque uno puede Hacer las cosas Bajando la cabeza Pero Dios sabe Todo lo que Todo lo que Lo que uno hace Así es que yo creo Que ahorita Con el doctor Estamos haciendo Las cosas bien Y nosotros Pensamos Seguir haciéndolas bien Comparte la visión De que A la asamblea Legislativa Hay que convertirla En un órgano Altamente Transparente Con respecto A la reducción De cuentas Claro Bueno En un personal Pienso que eso Siempre Siempre Debió Haber sido así Lastimosamente Actualmente No es así Porque Todo ese Fondo público Viene Viene De lo que Somos nosotros Todos Los que estamos Haciendo trabajo Por este país Y no sabemos En qué se está Usando ese dinero Uno debe saber En qué es Lo que se está usando Lastimosamente Ahorita Solo vemos Focos LED Vemos anuncios Bonitos Países De pura maqueta Ahí en el exterior La gente me dice Bonito El subsidio El subsidio Ya estaba Es una calle Pero nadie sabe Cómo Es que Se usan Impuestos De fobial Impuestos De gasolina Lo que Lo que Lo que Le quita uno Pero El diario vivir Es otra cosa Yo voy a las calles Y a mí Me da tristeza Ver ancianos Y estoy hablando 80 70 años A donde hago ya Tercera era Adultos mayores Vendiendo dulcitos Vendiendo dulcitos Para poder sobrevivir Y digo yo ¿Por qué Nosotros estamos Pagando impuestos Y no podemos Darle a esta gente Una Una pensión digna Por lo menos Para que ellos puedan comer Y no Estar ahí en la calle Vendiendo Subsistiendo Mal subsistiendo ¿Por qué mal subsistimos? Porque Dinero hay ¿A dónde está? No sé Realmente no sabemos Ni cuánto es La gran deuda política Que nosotros tenemos La gran deuda O sea Económica Que tenemos Con otros países ¿Por qué debemos? Y solamente Puras fotos Puras Como digo yo Cortinas de humo Pero El famoso portal De transparencia Nadie sabe No hay nada No existe Muchos hablan del Depantelamiento Del Instituto de Acceso De Información Pública Sí Sí Terrible El insafor Era algo Bueno Yo no sé eso También Yo fui al curso Para hacer piñatas Para hacer Cositas Collares Bisutería Eso era un arma Para que la mujer Pudiera trabajar O sea Desde su casa Porque muchas mujeres No pueden trabajar Porque ellos tienen hijos Tienen hombres Que mucho menos Dejan que ellas salgan a la calle ¿Verdad? Entonces Desde su casa Pueden hacer trabajo ¿Por qué no denle a la gente Fuentes de empleo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Este país Solamente sale Adelante Cuando hay salud Cuando hay Cuando hay paz Cuando hay también Trabajo Pero es de lo que menos Caresamos nosotros Es de lo que más Caresamos De trabajo Ahora bien Viendo todo esto Podría agregar Una característica Y es que ustedes Podrían decir En este caso Eduardo Vázquez Que usted es una persona Empática Con respecto A las necesidades De los diversos Grupos De la ciudadanía De ver el dolor Por supuesto Y es que además Muchas de sus necesidades Son mis necesidades También Todos nos levantamos Al día a día A trabajar A esforzarnos Algunos hemos tenido Más oportunidades Que otros Pero Vemos a esas personas Cada vez hay más Limpia vidrios En los semáforos Hay gente que podría Estar trabajando O profesionales Manejando Vehículos De alquiler Creo que Necesitamos Progresar Como país Definitivamente Y el progreso Y el progreso Del país Es el progreso De la gente Por eso deben De haber oportunidades Y por eso Que debemos de revisar No solo las escuelas Como están Sino que Que les estamos enseñando A nuestros jóvenes A nuestros niños Porque podemos Podemos darle Todas las oportunidades Pero si no tienen Las herramientas Para poder salir adelante Esas oportunidades Solo van a pasar Y ellos no van a progresar Tenemos que darles Esas herramientas Hay un proverbio Que dice Que es mejor Enseñar a pescar Que pescar Que hay que regalar pescados Pero mientras Aprende a pescar La persona Necesita comer Entonces Ahí es donde El gobierno Debe de Dar las oportunidades Que es enseñar a pescar Pero mientras Se desarrolla Esa posibilidad Podemos dar También Apoyos A todos Los sectores sociales De la población Desde luego Y es así como Nos vamos a la siguiente Pausa comercial Regresamos Con Gritarios Entre otras circunstancias Que se mencionan A la hora de Postularse con calidad Independientemente Para que haya Algo importante Al ver es Que es lo que Hay que arreglar O que es lo que Está saliendo mal O cual es el punto De mejora En este caso Nos seguimos centrando En la asamblea Legislativa Bajo esa circunstancia Se puede analizar Los actuales diputados Han actuado En la En la mayoría De lo posible Muy bien Han dejado muchísimo Que desear Que es lo cuestionable Que es lo que se debe Mejorar Por favor Eduardo Vasquez Váquez El problema De la actual Asamblea Legislativa Es que no es independiente Alguien Llámese El votante Le dio A un niño De 13 años 1500 dólares La llave De un carro Super veloz Y una botella De whisky Como podemos Imaginarnos Nada bueno Puede salir De eso Entonces Él creyó Que la asamblea Estaba para Estorbarle La asamblea No está para Estorbar a nadie Sino que para Hacer su trabajo Y Como hace su trabajo La asamblea Discutiendo Parlamentando Por eso se llama Parlamento De parlare Ahora no Ahora no tienen que Platicar con nadie Ahora no tienen que Ponerse de acuerdo Con nadie Ahora no quieren Negociar con nadie Y precisamente Eso es lo que ponen En los anuncios No quieren Estorbos La asamblea No es estorbo De nadie La asamblea Está para tratar De hacer lo mejor Para el país Y eso es lo que No ha pasado Si aquel niño De 13 años Quiere comprar tequila La asamblea Se lo aprueba Si aquel niño De 15 De 13 años Quiere andar En su carro A más de 100 kilómetros Por hora En San Salvador La asamblea Se lo aprueba Eso es lo que No debe de pasar La asamblea Está para apoyar Las cosas Que son buenas Para la población Pero también Está Para evitar Las cosas Que son malas Para la población Si a mí Se me ocurre Que quiero hacer Un satélite Recordando ya Cosas como esas Lo necesitamos Necesitamos Otro aeropuerto Necesitamos Tener gente Inocente En las cárceles La asamblea Podría estar Haciendo Ese Es esfuerzo Para controlar Ahora bien Ese contrapeso Ahora bien Si se quiere Mejorar la salud La asamblea Está para apoyar Y aprobar Financiamientos Etcétera Etcétera Si se puede Si se puede Mejorar la educación La asamblea Está precisamente Para apoyar Esos proyectos Bien Es decir Una de las Circunstancias También Que la gente Ha cuestionado Es Mire pero Si es Parlamento Y si el debate Es parte De un parlamento Entonces quiere decir Que cada Propuesta Cada proyecto De ley Cada proyecto De reforma Debería ser Ampliamente Debatido Discutido Pero en este caso Mucha gente dice Pero es que pareciera De que Todo llega Y automáticamente Aprietan el botón No se discute Esa es una De las deficiencias Que usted consideraría Que hay en la asamblea Esa es la peor Esa es la más importante Deficiencia De la asamblea La asamblea Está al servicio De alguien Y no del país Y si Les dicen Como dice la gente Los puyabotones Se molestan Y dicen que no hay botones Es cierto Es digital Es solo componer La huella Que 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 se Dice si Se dice no A una propuesta Pero ellos Lo que llegan a hacer Es Si les mandan A decir Que tienen que poner Si Ponen si No saben a que Si les mandan A decir que no Pues ponen no No saben por que Porque no No hay parlamento Hay órdenes Se reciben órdenes Y no se trata De eso Por eso es que debe Haber una independencia De los órganos Fundamentales del Estado Verónica Miranda Bajo la perspectiva De la ciudadanía ¿Cómo considera Que ellos Perciben El hecho De que Poco o nada Se debata O se discuta Lo que se está probando En la Asamblea Legislativa? Pues la verdad Nosotros andamos Afuera En la calle Yo hablo mucho Con las personas Y bueno Hasta ahorita Toda la gente dice No quiero saber Nada de la Asamblea No hacen nada Por mí No se sienten Bien representados Hay descontento Descontento Una Bueno La gente que ni siquiera dice Yo no sé Que hacen ahí Es un show Es una apatía terrible Contra nosotros Porque creen Que todos somos malos Los malos políticos Y les digo No es que todos Seamos malos políticos Lastimosamente La Asamblea Perdió todo ahorita La Asamblea Legislativa Perdió El poder legislar Solamente hacen Lo que Lo que ellos dicen Que hagan Solo pueden y hacen Y ese es el problema El problema más grande Que tenemos es eso La gente Ahorita De verdad No se siente Que ellos Hagan algo Por uno Pues me dice la gente Que hacen esos señores Por nosotros Nada Y usted que va a hacer Trabajar Legislar para ustedes Porque eso es lo que Nosotros queremos Que de verdad Se haga trabajo No solamente Seguir órdenes Ahora bien Algunos candidatos Bueno Algunos diputados De la fracción de arena Que se han presentado Aquí en el programa Han mencionado Que Hubo una gran campaña De desprestigio Contra ellos Y que A pesar de que La bancada Les decía Mire Tan siquiera Hubieran sacado Una sola propuesta En estos años Tal vez el pueblo Se hubiera fijado Pero ellos han venido Y han denunciado Que si han propuesto Que si han habido Pero que simplemente No se las aprueban O que se las quitan Y de repente Aparecen con otro nombre Eso ha sido cierto Si así pasa De hecho Nosotros tenemos gente A buena asamblea Rosy Romero Es una gran diputada Y ella O sea Aparte de todo Ella hace Me dice Verónica Y se tal Me dice Quise hacer propuestas De ley Presenté la propuesta De ley ¿Qué pasó? Pero ahorita Vamos a ver Ahorita vamos a ver La metan La engavetan Y nunca sale adelante Luego la sacan Con otro nombre Casi tres años De hacer lo mismo Sí Y como Como ellos dicen Esto es nuevo Nosotros lo hicimos ¿Y quién puede Decir algo Si no hay voz En la asamblea legislativa? Son pocos Los que Los que pueden hablar Y también denunciar Y de hecho Esos pocos No somos oídos Ese es el gran problema Que tenemos En la asamblea Se nos callan Las faltas de respeto Son bien obvias Contra las mujeres De nosotros Del partido Entonces ¿Ha habido violencia Política Y violencia de género? Violencia de género Sí De hecho Hace poco Querían hacer un pacto Y fue risible La verdad Porque Nosotras somos diputadas Que han sido Completamente maltratadas En pleno En plena En plena Asamblea O sea Eso no puede Porque Se supone Que somos Alguien Que supuestamente Respeta Y como nosotros Podemos decir Que nosotros Estamos respetando A otras mujeres Cuando ni siquiera Podemos respetar A las que están En ese En ese pleno Legislativo O sea Es bien difícil Entonces La gente Pierde El deseo De oír Y dicen ¿Para qué Vamos a oír Lo mismo Si es un show? Eso que también Metieron gente A hacer El famoso Youtube TikTok La gente dice ¿Cuándo se ha visto eso? En la asamblea Legislativa No es un circo Ahí se va a legislar A hacer leyes A proponer A ayudar Al gobierno Para ser Un mejor país Y es lo que no hay Ahorita no tenemos Se corrompió más La asamblea Entonces En estos últimos años Yo creo que Más que todo Perdió el rumbo De poder legislar Simplemente Se han dedicado A decir sí A todos Los que les han dicho El jefe Que ellos digan Que sí Ese es el problema Grande que tenemos ¿Cuál es la visión Que se tiene Respecto A que Alguien decía Mire pero es que La asamblea Ya no está para discutir Está para aprobar Y que Que esa presidencial Esa que está funcionando A la misma vez Como asamblea Porque es la que está Enviendo todas las propuestas Nada más para que Ellas aprueben Por eso La asamblea legislativa Perdió su función De legislar Y es que No se debe de aprobar Así nomás las cosas Estamos nosotros tres Y uno de nosotros Tres decide Que debemos De De ir a A la playa El fin de semana Pero resulta Que este fin de semana Usted tiene Programa Y resulta Que ella Tiene El cumpleaños De su hijo Tenemos que platicar No mira este fin de semana No se puede Porque nosotros Estamos ocupados Y vengo yo Y se los impongo Según El poder que tenga Yo sobre ustedes Van a ir Pero van a ir Molestos Porque ustedes Tienen cosas que hacer En cambio Si platicamos Si llegamos A un acuerdo Que dentro De dos fines de semana Los tres Podemos estar relajados Y podemos ir A almorzar A la playa Vamos dentro De tres semanas Eso es un acuerdo Eso es consenso Pero la asamblea Ahorita Es el Simplemente Para llenar El proceso De formación De ley Que fue La asamblea La que lo Lo dijo Pero ya viene Cocinado Masticado Y digerido Desde casa presidencial Eso es perder La capacidad De legislar Nuestros diputados Han hecho propuestas Y se las paran En seco Por lo general No pasan Y si la propuesta Es muy beneficiosa Para el gobierno Lo que usted dice Simplemente la agarran Y casi textualmente Solo le cambian El nombre Y la aprueban Como que si fuera De ellos Eso no es consenso Además Y porque yo voy a decir No, es que Verónica Es mujer Por decir algo Verónica es mujer Por lo tanto Yo no voy a aceptar Ninguna propuesta De Verónica Verónica Es una Va a ser una legisladora Igual que yo Ella puede poner Sus propuestas Y debemos Todos los Los legisladores De discutirla Una Pueden pasar Dos cosas Aceptamos Que la propuesta De Verónica Es la correcta Y la apoyamos O Verónica Se da cuenta De que tiene Algunas fallas Y corregimos Y la hacemos mejor Pero esa Es la asamblea Eso no está pasando Simplemente Ya llega Y desde que llega Desde que llega Ya votan El sí Incluso Ha habido Diputados De su misma Bancada Que al terminar La votación O sea Ya votaron Por el sí Piden que les manden La ley Porque no la conocen La asamblea Ha perdido Su función De legislar Bueno Y es así Como nos vamos A la siguiente Pausa Comercial Volvemos Ahora bien Ya evidenciando Que es lo que se necesita Mejorar Cuáles son esos puntos Fundamentales Ahora es necesario Pasarnos Al aspecto Propositivo Que es Lo que Los candidatos Tienen Para ofrecerle A la población Para que el rumbo Del país Se mantenga O Mejore Eduardo Vasaspeca Por favor Esta es la parte Más bonita Ya la propuesta Lo primero Que creo Que creemos No soy yo El único Es Normalizar Al país Tenemos que Regresar a la República O sea La independencia Reestablecer El estado De derecho Reestablecer El estado De derecho El estado De excepción No es necesario No es necesario Ni para combatir El crimen Ni para nada Ahorita Porque nadie Está tratando De atentar De una forma Impropia Contra el gobierno Entonces Establecer Establecer El estado De derecho Regresar A la república Regresar A la democracia Verdadera Y para eso Tenemos que Revisar Muchas de las Leyes Que estas Personas Han Puesto Ejemplo La falta De transparencia Una vez Hecho Eso Tenemos que Regresar A las cosas Más importantes Como es El presente Nuestro presente Es la salud Si usted Está saludable Ahorita Usted Ahorita Puede trabajar Puede prepararse Puede estudiar Y puede hacer Muchas cosas Irnos Pero para eso Necesitamos Dignificar A los médicos A los trabajadores De salud Es una pena Lo que gana Un médico En este país En el sistema Público Después de 12, 14, 16 años De estarse preparando Es decir Desde ese aspecto Se va a luchar Por la dignidad De ellos Bueno La semana pasada Tuvimos acá Al director De la secretaría De sindicato De trabajadores Del Instituto Salvador Y del Seguro Social Donde también se hablaba De que Era un atentado Llamarle Pandilleros A los médicos Es decir Se va a luchar Por la dignidad De ellos también Correcto Es la dignidad Y la dignidad Requiere Buenos ingresos Respeto Mótuo O sea Tenemos que dignificar Al gremio médico Y a las Y a todos los trabajadores De salud Pero además Tenemos que revisar El sistema Público De salud Algo está pasando La gente Se está quejando Mucho Del sistema Público Que no hay Medicamentos Que Los tratan Mal Que las citas Están quedando Demasiado Lejanas Lejanas Tenemos que ver Que es lo que Está pasando Tenemos que ver Que es lo que Está pasando Entonces El sistema El sistema Debe de ser Revisado En tercer lugar Ya hablamos De El presente Salud Hablemos del futuro Nuestro futuro Es la educación Como mencioné Al principio No solamente Si tenemos que Preocuparnos Porque las escuelas Estén en buenas Condiciones Hay baños Que no pueden Usar Nuestros alumnos Nuestros niños No hay techos Llueve Y tienen que Supender clases Porque llueve Adentro De la escuela También No solo se trata De ver la infraestructura Se trata de ver Lo que están Aprendiendo Nuestros niños Y nuestros jóvenes Para que así Puedan construir Gracias a las oportunidades Que se le van A brindar Parte también De nuestro presente Y de nuestro futuro Es la economía Todos sufrimos Cuando vamos Al supermercado O al mercado Todo va subiendo De precios Absolutamente todo Tenemos que ver Qué es lo que está pasando Tenemos que Dar soluciones A eso La agricultura Que tenemos Es una agricultura De subsistencia Creo que debemos De dar Los incentivos Para pasar A la agroindustria Para poder producir Más Y mejor Y poder ser Independientes ¿Qué más ¿Qué más podemos hablar? Medio ambiente ¿Cuánto llueve En El Salvador En un año? Podemos ocupar Esa agua Pero no Esa agua Se va en las calles Y se va En las quebradas Podemos utilizar Esa agua Podemos reforestar Al país Y podemos verlo Como algo útil Para las personas No solamente En medio ambiente De selvas vírgenes Porque la selva virgen No nos ayuda Como personas Pero sí Debemos de cuidar El medio ambiente Porque estamos viendo El daño Que nos está haciendo El calentamiento global Para los hermanos Que están en el exterior Podemos ver Por ejemplo Si les parecería Un seguro de salud Que puedan utilizar En Estados Unidos Pero también puedan utilizar Aquí en El Salvador O sea Tenemos proyectos También para los hermanos Que están allá Y que son los que nos mandan Aproximadamente 7 mil millones de dólares Al año Y nuestra economía Subsiste Gracias a las remesas Sí, así es Ahora bien Verónica Mirada Creo que Al inicio Del programa Usted hablaba bastante De la Candidata Vicepresidenta Ilse Abonilla Ilse Abonilla Y habla también De cómo está liderando El sector femenino Entonces si nosotros Nos centramos En propuestas Precisamente Para las mujeres ¿Hay oportunidades Desde el sector femenino Y desde la Asamblea Legislativa? Claro que sí Nosotros también Podemos hacer mucho Las mujeres De hecho las mujeres Somos multifacéticas Como digo yo Bueno Yo puedo estar Ahí en mi casa Haciendo cena Para mis hijos Y en el CEL También haciendo ventas Haciendo cualquier cosa Podemos hacer ventas En línea Podemos ser mujeres Proactivas Haciendo Haciendo pequeños Mercaditos Podemos generar También proyectos Para nosotros Poder hacer Poder hacer negocios Afuera De lo que es Nuestra Nuestra tierra De hecho Hay muchas formas Como nosotros Podemos trabajar Y poder ser también Mujeres ¿Cómo se llama? Emprendedoras Emprendedoras Perdón la palabra Se me había ido Después Mujeres así Emprendedoras Tenemos bastante Nosotros Espacio Territorial Bastante espacio En nuestro mercado Lastimosamente Se nos está quitando Ese chance También Nosotros pudimos ver En el mercado central Como mujeres Vendiendo Cositas Llegan donde el campo Les quitan las cosas Y no se les da Otro lugar Donde puedan vender Muchas denuncias Terribles Yo he visto Cosas que me parten El alma Y son mujeres Somos mamás Que quieren sacar Sacar Hogares Casa Estudio De sus hijos Madres solas Solteras Que no Que es Es la única forma Como pueden llevar Comida a su casa Lastimosamente No hay opciones No hay planes Eso es lo que nosotros Queremos hacer Trabajar como mujeres Darnos Apoyo Y si es una mujer Que ya se fue de aquí Siendo muy joven Del Salvador A Estados Unidos Ella es una mujer viuda Trabaja Para sus hijos Muy recta Y ella apoya mucho En ese campo A lo que es Una mujer Que si quiere salir En este país Adelante Porque somos Un motor De la sociedad Las mujeres Somos las que estamos Impulsando a la sociedad Somos más Del 50% Dicen que somos Del 55% Pero somos más ¿Considera que en una Eventual victoria Del Partido Arena En las presidenciales Se puede fortalecer Este trabajo Que usted menciona Entre Ejecutivo Y Asamblea Legislativa De ganar En ambos En ambos puntos Deberíamos De y hecho Creo que es un hecho Ya estamos haciendo Bastante trabajo Y dando también Apoyo a todos Nuestros candidatos Como mujeres El sector femenino Es grande Somos muchas mujeres Podemos hacer mucho Por nosotras mismas Somos mujeres Que nosotras creemos En lo que es La paz Trabajo Y libertad Para poder hacer eso Así que podemos hacerlo Y un paréntesis La relación De la Asamblea Legislativa Con la presidencia De la república No debe de ser Una relación tirante O al contrario Debemos de apoyar La gobernabilidad Quede Y si quedan Nuestra Nuestros candidatos Joel Sánchez Y Ciebonía Vamos a apoyarlo Pero apoyarlo Para el bien Del país No para hacer Lo que se les inventó Esa gobernabilidad O gobernanza La reunión De los órganos Del estado Para poder Hacer un mejor País No darle Caprichos A ninguna persona En eso Si estaríamos dispuestos A platicar A hacer equipo Entre los tres órganos Del estado Para colaborar Pero no para Nuestro beneficio Sino que para beneficio Del país Desde luego Que es lo que El país más necesita Así nos vamos A la última pausa Comercial Regresamos En criterios A fin de cuentas Que es lo que se viene En los próximos días Antes de las elecciones Para los candidatos Por favor Eduardo Vázquez Que se viene Un mayor trabajo Territorial El trabajo Territorial Nos da los insumos Nos permite hablar Con la gente No es mi invento Lo que Es la gente La que dice Que es lo que necesita Y un mayor trabajo En las redes sociales Que nos permite llegar A A A A gran parte De la población Y por supuesto Los medios De comunicación Tradicionales ¿Por qué Tenemos Algunas dificultades En este sentido? En las redes sociales Es terrible Uno dice Ah Y nos insultan De la B a la Z O sea Los troles Están atacando Cada vez más fuerte Y esperamos Que eso aumente Pero eso Es parte Del folclore Moderno De la De la De la Campaña De las campañas Electorales Sí A ver Verónica Miranda ¿Hay más trabajo Comunitario Para estos próximos días? Sí De hecho Creo que es Como dicen Lo más fuerte De la campaña Y nosotros Siempre hemos sido Territoriales Yo siempre he sido Una mujer que piensa De que nadie sabe A donde le duele Nada más El que El que siente el dolor Entonces La A mí Me Me gusta oír Escuchar a las personas Qué es lo que ellos quieren Las mejores propuestas Vienen de ahí De la calle De lo que es La calle Territorio También Decirle a todas las personas Que salgan Que voten Porque eso es Eso es Nuestra meta El voto Que voten Nosotros somos Una planilla nueva Llevamos Varios también Diputados Que ya están Pero ellos también Necesitan fuerza Necesitan ayuda Así es que Necesitamos Estar más Y ser más Los que somos buenos Que los malos Y que Se nos dé el chance De que de verdad Podemos demostrar Que nosotros queremos hacer Las cosas bien Bueno Como sea Que todo lo que se vaya a hacer Sea para beneficio de la ciudadanía Se nos ha terminado el tiempo No tenemos Ya chance para más Pero no queremos irnos Sin antes agradecerles Por haber traído sus criterios Sus análisis Y sus propuestas Eduardo Vázquez Ha sido un placer Muchísimas gracias Despedirme Recordándote Que estamos en la casilla 5 Del partido Arena Bajo la bandera de Arena Y que estamos para Tratar de Trabajar por la población Así es Verónica Miranda Ha sido un privilegio Gracias Gracias Feliz noche Ha sido un gusto Para todos Un gusto para Para mí estar aquí Y muchas gracias Espero que Nos veamos el día D Y que voten por la casilla 5 Gracias Bueno ahí está la invitación Amigos y amigas Televidente Gracias por habernos Sintonizado una vez más Recuerde que el criterio Más importante Siempre lo va a tener usted Que descanse Feliz inicio de semana Criterio Una entrevista De Mix de Medios Que aborda frontalmente Los problemas de El Salvador Con los verdaderos protagonistas Y plantea soluciones Criterios De Ming de Lagos Sacritch Doctor Verdad 1 B 2 1 1